Los primeros colores que llegaron acá hicieron toda la mercante, que era un lugar donde se vendía de todo, donde se vendía desde soga, se vendía un auto, se vendía ropa, se vendía comida, y después con los años se fue cerrando porque no era rentable, y ahora se transformó en un museo, se está arreglando para poder mostrar diferentes cosas de todo el agua. Ok. Acá tiene fotos de cuando funcionaba en su momento. Hice en Gaiman, que se prende fuego la que estaba en Gaiman. Ok. Abajo no hay nada, solamente es el sótano donde... Ok. No hay nada, nada. Ahí solamente cuando bajaban la línea o esas cosas, la bajaban por ahí. Ok, sí. Ok. 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 Gracias. 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 El arroz, la harina, eso lo guardaban ahí y sacaban. Es original. Sí, es original. Después toda la parte nueva. Todo lo que es la cocina. Porque la quieren transformar en restaurantes. Claro. Un nuevo paso por acá. Es el que debería hacer toda la parte del servicio, de la cocina, de donde se pueden cambiar. Hola. Y todas esas partes nuevas para hacer exposiciones. ¿Qué? 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 Ah. Ok.